En los últimos meses, hemos replanteado la forma en que nos relacionamos con los espacios y los objetos. De repente, los lugares que habitamos se han vuelto más presentes y los objetos más necesarios para conectarnos con el mundo exterior o incluso para vivir. La Facultad de Arquitectura y Diseño crea espacios, objetos, productos y servicios para la vida. El aprendizaje a partir de problemas complejos que se resuelven en equipos interdisciplinarios. Nuestros estudiantes se relacionan con estudiantes de otras disciplinas para resolver unos problemas de diseño y empezar a perderle el miedo a esa actuación en ese mundo real, enfrentando los problemas reales con comunidades reales, con empresas reales, en contextos reales, para que eso nos brinde unos escenarios de aprendizaje bien diferentes a los de salón de clase. Nuestros egresados saben que diseñar debe dar soluciones a problemas de nuestra realidad. Por lo tanto, la autosostenibilidad, las redes colaborativas y el trabajo interdisciplinar son fundamentales y tienen un enfoque social y ambiental. Queremos construir espacios habitables donde todos podamos vivir mejor. Por tal razón, nuestros talleres y laboratorios están diseñados para inspirar a nuestros estudiantes. Entendemos que la interacción con otras culturas es importante. Por eso, le apostamos a la internacionalización para incentivar a nuestros estudiantes a adquirir nuevas perspectivas, trabajar colectivamente y ser competitivos. Trabajamos en el desarrollo profesional de nuestros estudiantes a través de asesoramientos personalizados para generar vínculos con el sector empresarial. Buscamos dar solución a problemas sociales y ambientales a través de la arquitectura y el diseño. Queremos innovar y fortalecer productos y servicios nacionales y proyectarlos hacia el exterior. Queremos transformar nuestro territorio y repensar nuestros espacios. E innovar con un enfoque en tecnologías del futuro, contemporaneidad y ciencia.